¡Suscríbete al canal! A las principales de la historia, porque la verdad es que me gusta ver cómo se desarrollan... ¡Oh no! ¿Qué quieren? ¡Vaya, el corredor sombrío! ¿Ves? 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 No confío en ti... ¿Ves? 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 Vamos a hacer su misión de todas formas, o sea que... Eh... Vámonos para atrás... Tenemos que ir al... Cúmulo... Eh... Ojalá... Supongo que se habrá desbloqueado nuevo... Debe ser alguna de las que... No reconozca... Argos Ro... Aquí está, menuda vuelta... Estación Pináculo... ¿Eso puede ser aquí? No sé por qué me parece la estación Pináculo, eh... ¿Qué coño? ¿A bordar? ¿qué es esto de la estación pináculo? ¿es a dónde tengo que ir? ¿por qué estoy yo solo? ¿qué pasa? ¿dónde me metió? vale, creo que esto debe ser alguna otra misión y la estoy haciendo sin querer ¿es un simulador de qué? ¿a dónde me metió? voy a guardárselo por si acaso, no sé la estación pináculo, me suena que lo han mencionado un montón de veces, pero no recuerdo de qué coño va hola ¿esto es un simulador de qué? bonito planeta placer es mío oh dios voy a morir ¡ahí! 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 voy a viajar aquí de todo el mundo para probar su mano en el simulador tendré que seguir avanzando entonces la puerta está cerrada, capullo ¿cómo uso el simulador de las narices? ¿con quién tengo que hablar? ¿contigo? no mejor puedo entrar por ahí vale, vale, vale gente anda, mira son las puntuaciones separ estoy quinceavos sin haber hecho nada no ha participado mucha gente en esto resultado un minuto veinticuatro que es el tiempo que tardo en pasármelo next ¿qué demonios? hay varios escenarios de batalla vale, me parece muy bien a ver hola otra prueba volviendo en ese simulador nada no hace un nombre de hormigas a ver hola famosa comandante Shepard soy el especialista de tech Alude Ocran lead programmer en el simulador ¿neces algo? estoy seguro de que tengo unos minutos antes de que alguien se olvide su pasaporte y viene a llorar a mí por ayuda voy a probar una nueva simulación nuevos competidores están restriccados a misiones de baja impacto hasta que aprendan las ruedas la infirmaria está empezando a complicar ¿qué? ¿qué? prueba por tiempo vamos a probar una de las ruedas de tiempo ¿y qué curso? tengo el trabajo o el curso tropical creo que veré cómo hago con el curso tropical bien hay muchas pruebas de simulador haré un par y me piro de aquí si intentes usar una granada real voy a abrir todas las medidas de seguridad que este simulador tiene ah, puedo llevar vamos a ver gente de combate res y ashley a partir cabezas ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ah, mira estamos en el planeta de antes entiendo coño hola hola ha salido de la puta nada cabrón son piratas maditos piratas espaciales vamos para arriba rápido oh, 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 oh que hay prisa hay prisa mierda como se calienta este arma de verdad no lo pensé bien cuando la cogí cuidado no, no, no que me matan que me matan que me matan ¿te quieres morir? ajá colleja que mierda curate joder menos mal que me he puesto los escudos otra vez el otro parece que se ha muerto también por casualidad ¿qué me falta? ah, hola no, acierto un puto disparo 7, 7, 7 eh, corre gilipollas quiero mi escudo de vuelta gracias mierda activo esto cuando no me tocaba pero bueno vamos armadura bien ¿cuánta más gente queda aquí? a ver si me puedo tomar ya el puto medihel vámonos ahora ¡Dios! que bien lo has tirado capullo colleja ¿qué medihel? ¿hemos terminado? ¡Uu! ¡Noveno! como el culo me da igual me toca la nariz me han dado mediheles y cosas guay ¿qué te ha parecido? a ver una probable en una simulación pero en otro tipo de en otro tipo de cosas ¿qué? ¿qué suena mejor? ¿tú? 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 ¿qué suena mejor? su previvencia supongo será aguantar todo lo que pueda así que no eso va a durar mucho tiempo cacería será matar cierto número de enemigos o el máximo posible en tiempo y capturar no tengo ni idea así que voy a dar capturar pues como ya he probado el tropical volcánic pero voy a preguntar ¿qué es lo que hay que hacer? ok vale también ahí va con tiempo volcánic dios que lagazo le está dando al vídeo ¿no? se van que sí, que sí lo mismo que antes fuerza de combate es más voy a quitarme a Ashley y voy a poner a Garrus porque tengo entendido que Garrus con una campera es la polla el hijo puta y a ver un momento equipo Garrus ¿qué llevas? capullo llevas ya es una mierda tú oye ¿dónde tiene? ¿por qué no tiene campera? ah sí que está aquí que no lo había visto Hammer 5 o Reaper 5 Reaper 5 te vamos a poner estabilidad no va a ser posible daño no no tienes nada más que estas dos cosas extensión de rail y trituradora más daño a orgánicos sí lagos orgánicos va a ser bueno bien eso tengo que asegurarme que cada uno que cada uno se ponga su arma de verdad vale Garrus lleva francotirador bien pues acá se lo voy a dar tú llevas fusil de asalto Rex toma una escopeta y lía la parda ¿dónde está el punto que tengo que capturar por cierto? con estarme aquí lo capturo ¿no? vale pues nada es que pasan de tío coño mira tenemos aquí a tres tíos ya vale menos mal que la están liando por la mis compañeros ¿tú qué haces? au ¿por qué no morís? mira tú te vas a llamar el premio gordo por listo ¿qué haces mirando por la ventana? esto está capturado ya estamos haciendo gilipollas ¿verdad? vale me lo suponía dios ¿cuántos hay? ¿estáis locos? andes ¿qué hacen por culo? siguiente punto con que defendamos la zona me parece vale voy a revivir a Garrus ¿estás muerto? la gente pasa de mí un poco demasiado quiero cambiarme aquí vale ya está capturada la zona mierda ojo cuánta gente dios su puta madre ¿me ha matado? ¿hola? ¿me ha quedado bloqueado? sí me ha matado que de repente había cinco tíos pero mira me da igual no me lo he pasado ¿no? pues que le den por culo me da igual de todas formas el puto simulador ala vámonos de aquí el caso es que tengo que ir estoy en el sistema que tengo que hacer la misión de Rex voy a hacer la misión de Rex y ya está paso del simulador de las narices no creo que sea para nada de todas formas a lo mejor me dan me dan alguna arma o alguna gilipollez y alguna buena puntuación pero vamos vámonos esto es una pérdida de tiempo interesante no creo que de todas formas la misión de Rex se escondiera dentro del simulador vamos a guardar en nuestro fracaso absoluto y tengo que buscar en los planetas estos a ver aleja la cámara no sé vamos a empezar de dentro a afuera prospección nada siguiente planeta sis no sé qué está aquí tu escudo tu armadura no vamos al lado de la estación pináculo a ver cómo se llame está aquí prospección nada cobalto aquí tu un tau aterrizar por qué puedo aterrizar aquí vamos a comprobarlo supongo que la del escudo de la armadura de Rex quiero probar el combo de Rex y Garrus anda ahí quiero ver si este combo funciona para lo que quiero hacer que uno vaya de lejos y el otro de cerca puede ser una buena combinación lo que pasa es que por lo que tengo entendido Garrus no tiene nada de vida mapa anomalía estructura escondida vamos a ver voy a ir directamente a los sitios estos a ver si es aquí porque imagino que si es en este planeta habrá algún sitio donde se pueda entrar a ver coño que es esto madre mía que vuelta más grande hola vengo a nada que cámara más buena ya será aquí a lo mejor a lo mejor he acertado con el planeta y es aquí vamos a probar estaría puta madre hostia enemigos hay sí he acertado al azar vale no hace falta que me lo digas a la puta cara a ver he guardado antes imagino que ahora no me dejará ah pues si me deja tengo que intentar primero tenéis equipadas las armas que os dije pues si parece que si no me lo esperaba a ver aquí esto está lleno de enemigos rex tú vas delante garrus va detrás y con un poco de suerte con un poco de suerte hacemos algo me encanta cuando vienen de marcha atrás y aún así te joden en vivo escopeta matalos a todos eh tú qué haces con la puta campera no me toques los cojones cojones quiero cambiarme de alma pero esto no quiere cómo quitan tanta puta vida tío venga ya no le dan las putas balas estaba corriendo ya de ahí pero es que se pasean por entremedia de nosotros no se llevaba bala 2 es que me toca mucho las narices los putos enemigos normales me joden vivo continuar venga como estoy esperando a poder jugar al puto 2 para que esto vaya bien a ver vamos a volverlo a intentar esta vez me voy a meter al puto pasillo a ver garrus tú vas a ir ahí y res conmigo vale no se porque no me he puesto la armadura para empezar pero bueno dios que están tirando mierda a ver rex está un poco jodido garrus aquí está triunfando el cabrón vale rex también está triunfando ahora no quería curarle he gastado el medijel para nada ahora me van a joder su puta madre ahí os lleva eso joder necesito esconderme joder res lo he revivido para que vuelva a caer inmediatamente como he perdido ya escudos macho menos mal que tengo lo de repararlos toma adios que no te escondas coño vale poco a poco poco a poco a ver es un buen momento para hacer esto revivir a rex y darle un medijel he dicho revivir a rex porque no usan las habilidades coño he gastado el medijel para no curarle pero bueno mira lo cual lo bueno podemos hacer reventar cosas otra vez que rápido pierde los escudos tú coño a ver tirar cosas me da igual el que es más res es que ellos también tiran misilazos los hijoputas vale he subido de nivel incluso quien más ya no hay nadie más ¿no? bien guay guay por fin a ver si ahora me puedo tomar un medijel que cure a mis compañeros en lugar como antes voy a guardarlo primero a lo mejor no me hace falta siquiera joder vale el ecualizer me lo quedo las otras dos se van a convertir en un medijel ¿qué hay aquí? descodificación no tengo nada evidentemente botiquín un medijel ¿y? ¿para qué? me estoy perdiendo algo muy evidente res ¿dónde está la armadura? let's go no la exclamación está aquí quita quita quiero hackear esto o abrirlo interfaz médica no sé qué mira todo omnihel es que ni lo miro tío en serio la exclamación está aquí pero yo no veo ninguna puta armadura tú sabrás no estará en la caja esta me tomas el pelo tiene que haber no puede ser tiene que haber alguna forma de subir para arriba o algo está oh dios ya verás como estaba en la caja y necesito necesito poder hackear me va a joder un montón me va a joder un montón sotobro solamente tenga que matar a los enemigos de aquí otra vez ah pues rex y tal y tendrá que ser entonces qué cabrones ahora vuelvo anda que la hostia tengo que volver a normandía cambiar para bajar y cambiar de equipo qué cabronada venga ya macho eso sí que no me lo esperaba volven así vamos a volver a normandía después de no haber hecho la misión es genial vamos para abajo otra vez puta madre cómo nos lo pasamos ahí ahí se han clavado me cago en la puta tío hacer la misión para que no no te la pases rex y fuerza tecnológica es la que necesito no pues ahora tali vente con nosotros anda que tú eres la única que sabes hackear cosas por lo visto con rex en el equipo porque rex no tiene ni puta idea vamos y me volverá a tirar a tomar por culo de lejos a que sí macho joker me cago en tu puta madre tío aprende a aterrizar las naves seguro que han respawnado a los enemigos no jugaréis nada mejor todo lo que queráis a que los enemigos han respawnado y me lo tengo que volver a matar llegan ahí los malos anda mira ya se han pirado vamos a volver a ocupar la base que han dejado atrás dios santo que haces coche he ido para atrás más que para adelante santo dios corre escala la pared vertical me siento encerrado tío sube sube se ha subido cosa más en pinas seguro estúpido vehículo ahora joder y aquí está yo ni no hay nadie están muertos los enemigos no me lo puedo creer me niego a creerlo tal y eh vale no quiero bajarme quiero bajarme de verdad no miento estarán muertos los enemigos no puede ser no es no es posible están muertos ahora seguro que veo unas escaleras por ahí y tenía que haber subido por arriba por algún lado ya verás y no me ha hecho falta y no me hacía falta volver no sé vamos a reír una cosa exagera habilidad demasiado baja oye tío no me toques los cojones y para qué me sirve haber traído a Tali oye Tali ¿por qué te he traído? es que si tengo a Rex no hay forma de hackear esta mierda tío Rex es y me ha dicho que lo lleve a la misión si no lo llevo a la misión seguro que luego no me da la lealtad eres un ascensor ¿verdad? eres unas escaleras me cago en tu puta madre lo sabía es que lo sabía Dios santo estúpidos mapas que no se ve la altura que hay aquí hola soy la auténtica armadura de Rex de codificación fácil me lo quedo todo solo por si acaso estupendillo efectivamente ahora eres mi putita Rex toca la armadura de su abuelo su expresión es quizá reflexiva es difícil saber lo que piensa un Krogan de repente sale del ensim joder ensimim no me que soy retardado para hablar ensimismamiento y recoge sus armas con resolución ahora de continuar que cosa más útil que cosa más jodidamente útil dame cosas me lo quedo todo me da igual después de haber hecho todo esto quiero cosas tengo 130 luego ya venderé otra vez bueno pues voy a volver a Normandía y lo voy a dejar aquí porque se han pasado ya las dos horas que tenía por lo menos hemos terminado la misión de Rex lo que pasa es que no tenía que haber cambiado de equipo no me había hecho falta pero bueno y bueno por lo menos a Rex ya he completado su misión importante ahora ahora es más amiguito mío ¿qué haces coche? cuando no miramos te pones a te arrancas tú solo o qué pasa bueno ya tengo ya he hecho la misión de Rex ahora ya sí que voy a ir en el siguiente capítulo el próximo día el próximo día en el siguiente live stream haré ya la misión de Feroz y la siguiente y según tengo entendido por lo que me han contado son las dos últimas misiones claro que imagino que sean un poco largas no quería hablar contigo pero bueno buen trabajo voy a hablar con Rex una última vez a ver si me dice algo nuevo y me iré a hacer las cosas importantes y a partir de ahora es una lástima que no haya habido misiones largas e importantes con Rex porque lo que más mola de Rex son los diálogos que tiene pero bueno para el siguiente capítulo lo voy a llevar a las putas misiones seguro o sea Rex lo voy a llevar a todas las misiones a partir de ahora el error que cometí en el otro live stream es no llevar a Rex que es el personaje más importante del juego Rex ¿qué te cuentas? ¿Nada? ¿Nada? ¿Dónde te dicen? no te vuelvo a no te vuelvo a llevar por ahí de paseo estúpido perro bueno voy a guardar y a salir y he subido un nivel no me he dado cuenta a ver he dicho que me iba a subir la barrera ¿verdad? esta vez sí que me la voy a subir no como antes ¡ay mierda! iba a subir un punto de esto no deshacer puntos uno aquí la barrera la barrera se regenera me cajón dios tenía que haberme subido eso mucho antes y uno ahí vale ok ahora sí ahora sí que guardamos sí supongo que será esta no veo por qué no y terminamos aquí el live stream ¿vale? nos vemos mañana con Twilight Princess y el próximo día en el próximo live stream más effect otra vez ¿vale? hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!